El ministro de Obras Públicas del Igne Ascensión anunció este martes una inversión total de 400 millones para la reconstrucción del túnel de la avenida 27 de febrero. El mal estado de esta infraestructura provocó el derrumbe de una pared, causando la trágica pérdida de al menos nueve personas luego de las intensas lluvias ocurridas el pasado 18 de noviembre en la República Dominicana. Durante una rueda de prensa, el ministro destacó que el colapso no fue el resultado de falta de mantenimiento y aseguró que el gobierno dedicará esfuerzos y recursos para prevenir futuras tragedias. La obra tiene como objetivo entregarse dentro de tres meses. El desplome no solo dejó víctimas mortales, sino que también dejó atrapados varios vehículos con personas en su interior. Hasta la fecha, el informe oficial del Ministerio de Obras Públicas no ha sido presentado con los resultados de las investigaciones en torno al caso. Para el Quinto Elemento TV, Yoelina Cerda.